de sus hijas a partir de su hijo que está en Estados Unidos dijo, se la cante mi mamá ya no puedo estar con él pero voy a estar viendo y esta bonita alabanza dice así y esta bonita de mañana voy temprano a trabajar me ha metido que a su familia siempre va a proteger a sus hijos y a su esposo siempre pide que está en Estados Unidos mi madre por mi vida yo ya no he sido siempre voy a amar que está en Estados Unidos mi madre olvídate la vida estoy agradecido siempre voy a honrar te quiero mi madre no voy a olvidar yo siempre te amaré muchos años han pasado el Señor me lo ha guardado ante Dios ante Dios y ante la gente hoy prometo proteger el Señor y a mi esposo les ha dado tanto amor siempre quiere dar de todo el Señor no me lo ha guardado el Señor que no yo sé ni la iglesia no me lo ha guardado el Señor que no yo se va a ir Te quiero olvidarte, no voy a olvidarte, siempre te amaré Esa es mi madre Aunque lo haya vivido, estoy agradecido, siempre voy a amar Esa es mi madre Aunque lo haya vivido, estoy agradecido, siempre voy a honrar Te quiero mi madre, no voy a olvidarte, siempre te amaré Te quiero mi madre, no voy a olvidarte Siempre, siempre te amaré Ahí está, esta bonita alabanza hermano